Hola, buenas tardes. Hoy tenemos dos inquilinos, Javier Fernández y Ana Ramos, que nos envían una postal desde México. Javier Fernández y Ana Ramos, cuya vida gira en torno a la literatura. Escritores, editores y grandes talleristas. Los dos son responsables de letras populares de cátedra y en su último libro han vuelto la mirada hacia la infancia. Javier Fernández, a través del poemario Canal, y Ana Ramos, a través de la fantasía ecológica Coco. En esta postal, Javier Fernández nos envía un saludo y Ana Ramos lee el poema Una palmera, de Rosario Castellanos. En Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. Señora de los vientos, garza de la llanura, cuando te meces, canta tu cintura. Gestos de la oración o preludio del vuelo, en tu copa se vierten uno a uno los cielos. Desde el país oscuro de los hombres he venido a mirarte de rodillas. Alta, desnuda, única, poesía. Somos Javier y Ana, nuestra postal la enviamos desde la avenida Juárez, en Ciudad de México. El ombligo de la luna, muy cerca de donde los viejos dioses se reunieron para crear nuestro universo. El inquilino El ombligo de la luna, muy cerca de donde los viejos dioses se reunieron para crear nuestro universo.